Hoy ni siquiera dormí, subo mil fotos al insta, diciendo que soy muy feliz, todo para ver, si me prestas la atención, yo no quisiera ser, solo mamá te mudó. Tuve que besar a alguien, la última vez que te vi, para ver si de esta forma, tu te fijabas en mi, ningún plan de vida, que funciona en esta vida, si no te dejo a ti. Y a ti no te importa, a ti no te importa, nada de nada. Y a ti no te importa, a ti no te importa, si estoy vivo o vuelto. Por más que pasen los años que ya le conocí, pasan y parecen apurados. Por más que yo llene mi calendario, de cita nocturnas y pasan tiempos caros, sigo pensando en ti. Y a ti no te importa, nada de nada, nada de nada, nada de ti. Y aunque yo ya esté con otra, esté la distancia en contra, no puedo cuidarte, no puedo arrancarte. De aquí, 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 de aquí. Y aunque tú ya estés con otro, y lo que te pido, sea loco a lo que quieras. Pero no te olvides, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!